Sí, la verdad que sí, hoy tenemos ya nuestro último entrenamiento, el fin de semana pues estarán jugando varios de los seleccionados, así que nada, por eso coordinamos para que hoy fuese el último entrenamiento y a partir de ahí ya pensar en el viaje de lunes. Nada, ir a evaluar un poquitín cómo va el trabajo, hemos tenido varios entrenamientos pero no hemos tenido la oportunidad de jugar mucho y al final es la única manera en la que puedes determinar cuál es el avance o de alguna manera cuáles son los errores o las situaciones que tienes que ir mejorando, así que el objetivo es claro, Costa Rica es un país importante en el futsal, sabemos que es un clásico centroamericano y al igual que ellos intentaremos ir a ganar los juegos pero más que eso es propiamente el funcionamiento que podamos ir teniendo como grupo. Sí, sí, es lo que tenemos planificado, ahora vamos a Costa Rica, el 24 de agosto salimos para España para ir a jugar un torneo, nos quedamos allá para intentar buscar un par de partidos más a principios de agosto y luego de ahí salimos directo para Lituania y a esperar el 12 de septiembre que será el primer juego que estaremos realizando. Pues bien, bastante bien, muy motivados los muchachos, hemos estado trabajando, hemos estado corrigiendo muchas situaciones, así que bien, yo los veo muy motivados, que más motivación que estar por ahí dentro de este grupo de privilegiados para poder participar en un mundial, creo que eso es más que motivación para ellos, así que los veo muy contentos y con muchas ganas de participar ya en estos partidos, en estos juegos de preparación. Pues hasta ahora tenemos que buscar hacer un corte hasta 16 jugadores, que es lo que FIFA de alguna manera ha determinado justamente el día de ayer, así que por ahí más o menos iremos haciendo el recorte ya final que quedará entre 14 y 16 jugadores.